¡Hola! Bienvenidos al canal de Héctor, el Profe Gamer. Como pudiste apreciar en el título, en este video abordaremos el tema de la entrevista. Pero antes de iniciar, ¿alguien de ustedes recuerda que es la entrevista? Espera, antes que te diga la información, escríbela en algún cuaderno. O si quieres, aquí abajo en la barra de comentarios para ver si tenías una idea correcta del tema. Bien, ahora sí, según la RAE, es decir, la Real Academia Española, es la acción y efecto de entrevistar a alguien, o bien una conferencia entre dos o más personas en algún lugar determinado. En otras palabras, una entrevista es una conversación que se da entre dos personas para obtener información de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Como se mencionó, su función es obtener información, pero para que esto sea posible tenemos varios involucrados. En el primer caso tenemos al entrevistador, que es el que se encarga de hacer las preguntas, y aparte realiza una investigación previa de la información y de los datos que quiere saber. Por otra parte tenemos al entrevistado, que es la persona que responde las preguntas. Veamos el ejemplo. Hola, buenos días, señor Bowser. ¿Le puedo hacer unas pequeñas preguntas acerca de su trayectoria? Eh, sí, bien, hijo, dime, ¿qué deseas saber? Primero, ¿cuál es su nombre completo? Sí, soy Bowser Morton Koopa. ¿Cuándo nació? En... 1970. ¿Cuál fue la primera aparición en un videojuego que tuvo? ¿Y cuál fue? Este... Fue en 1985, en el juego de Super Mario Bros. ¿Qué es lo que más, pero más odia en la vida? Ay, la cara de los champiñones felices. Realmente, ay, me hierve la sangre. ¿En qué título de videojuego te gustaría parecer? La verdad, me gustaría protagonizar mi propio título de aventura. ¿Te diviertes ser villano? Así es. Y mucho no sabes cuánto me gusta. ¿Y si no fueras villano en los videojuegos? ¿Qué más te hubiera gustado ser? Sin lugar a duda, estrella de rock. Eso sí me encantaría. Muchas gracias por la información, señor. Fue un placer poderte entrevistar. Al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad de aparecer en tu segmento. Un saludo a la gente del canal de Héctor el Profe Gamer. Chaucito. Bien, a continuación te voy a decir una serie de pasos que puedes realizar para elaborar tu trabajo escrito. Primero debes inventar un título que sea acorde a la información que investigaste. Por ejemplo, la vida privada de Bowser o los inicios de Bowser. Posteriormente debemos agregar una pequeña introducción. Y esta va a consistir principalmente de información que ya se conoce sobre el personaje que entrevistaste. Esto para que la persona que vaya a leer el reporte tenga una idea de a quién va a leer. Luego continuaríamos incluyendo la información recabada. Esto puede ser mediante el discurso directo en el cual se transcribe de forma literal las palabras del entrevistado. Y también se usa el discurso indirecto. Aquí consiste en reproducir en tercera persona lo dicho por el entrevistador. Veamos el ejemplo. Su nombre es Bowser Morton Cooper, mejor conocido como Bowser. Nació en el año de 1970 en el reino Koopa. Su primera aparición fue en el aclamado juego de los 80 Super Mario Bros. Que debutó en 1985 como antagonista de la serie que sigue hasta la actualidad. A la siguiente parte de las preguntas le voy a dar un giro al discurso de manera directa. Menciona que odia la cara de los champiñones felices. A él le encantaría tener su propio videojuego de aventura. A pesar de que le encanta ser villano, si no hubiera sido personaje de videojuegos, sin lugar a duda fuera estrella de ropa. Por último puedes agregar una pequeña imagen actualizada del personaje que ilustra la información. ¿Qué te pareció el video? ¿Te sirvió la información? ¿No te gustó? ¿Te gustó? Déjalo aquí abajo en la barra de comentarios. No olvides suscribirte al canal de Héctor el Profe Gamer. Si no lo has hecho, darle pulgar arriba. Compartir este video para que otras personas conozcan el material que estamos subiendo. Recuerden que están en el canal de Héctor el Profe Gamer. Gracias y hasta la próxima.